En la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo la reunión de diputados de ese departamento. Gremios de la ciudad hablaron sobre temas fronterizos, entre ellos los de orden público. Buenas tardes, Jorge. Le damos paso para que usted nos dé detalles sobre esta información. Gracias, muy buenas tardes. Pues avanza a esta hora una importante reunión citada por la Asamblea de Norte de Santander con gremios de la región, básicamente la Cámara de Comercio de Cúcuta. Están muy preocupados por las continuas balaceras que se están presentando en la zona de frontera. Incluso algunos diputados han comparado esta situación con la de Tumaco. Aquí existe un pequeño Tumaco por las continuas balaceras que están dejando a la población civil herida y hasta muerta. Preocupa al sector público y privado el incremento de balaceras en la zona de frontera, en el sector del corregimiento La Parada, a solo 15 kilómetros de Cúcuta. Balaceras que dejan ya, hasta el momento, dos muertos. Para algunos, esto ya parece un pequeño Tumaco. Por eso los diputados y la Cámara de Comercio de Cúcuta se reúnen. Claramente es importante que unifiquemos criterios con la Asamblea, con las entidades territoriales, con las entidades regionales, para poder hacer una propuesta al gobierno en el corto tiempo. Los diputados pusieron de presente esta situación, indicando que aún falta más del gobierno nacional para enfrentarla. Está ingresando mucha gente de parte de Venezuela, se están presentando muchos inconvenientes en el puente de La Parada y vamos a ver qué soluciones les podemos llevar. Mirar, digamos, la parte administrativa, porque la parte de seguridad ya la abordamos en su momento con los generales, tanto del ejército como la policía. Además de esta situación, también se analizaron otros temas también muy importantes. Por ejemplo, el tener una información integral para saber cuántas personas están llegando de Venezuela, dónde se quedan, si se van, si permanecen acá y qué se están poniendo a hacer para unificar criterios. Que tengan una feliz tarde. Volvemos a estudio. ¡Gracias!